Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 29 de enero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. De 2017 a 2018, los homicidios en Guanajuato incrementaron en un 141%. Esto lo coloca como la entidad en donde la violencia tuvo un crecimiento mayor en el año pasado, de acuerdo con cifras del semáforo delictivo. En Guanajuato se contabilizaron 3.290 homicidios archivados en 2.609 carpetas de investigación, según lo mencionado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con el semáforo delictivo, Guanajuato marca rojo en delitos como homicidio, narcomenudeo y lesiones, mientras que tiene niveles verdes o aceptables en delitos como secuestro y extorsión. Un hombre fue lesionado por disparos de arma de fuego al interior del centro comercial Plaza Mayor. El lesionado de nombre Adrián, de 36 años, cenaba en compañía del empresario Enrique. Cuando iban saliendo de un restaurante hacia el área de estacionamiento, ambos comenzaron a pelear y fue entonces cuando el escolta de Enrique disparó y lesionó a Adrián en una pierna. Ante la falta de interés de los almantinos para integrarse a corporaciones policíacas, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz solicitó al Estado que los agentes estatales, que son originarios de este municipio, pasen a ser parte de la nueva corporación de policía municipal. A su vez, mencionó que en el Estado, el Ejército y la Policía Federal prometieron reforzar la seguridad en todo Guanajuato. El coordinador de seguridad del municipio, Amadeo Valladares, explicó que entre los múltiples casos del retraso para iniciar la Academia de Seguridad Pública, el principal es que los almantinos no tienen interés en pertenecer a la corporación por la peligrosidad que conlleva. El club león femenil no pudo igualar al Atlas en la fecha 5 del clausura 2019 y las tapatías se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia en la cancha del estadio Nou Camp, en un duelo que resultó parejo de principio a fin. El equipo leonés mostró mucho orden defensivo y la guardameta Esmeralda Gabriela Herrera tuvo grandes atajadas durante el duelo. Sin embargo, la única falla que tuvo el equipo les costó el único gol del partido. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 31 de enero, José Julián, 4 de febrero, La Adictiva, evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Esta fue la información del momento, no te olvides de seguir nuestras redes sociales y visitar nuestra página zonafranca.mx y a partir de las 7 de la noche ver el siguiente bloque informativo.